Es verdad que él me llamó y me dijo que tenía la intención de que el inglés fuera al Barcelona, pero la realidad es que nosotros tenemos muy claro que no queremos vender al inglés, el inglés no está en venta y que solo hay una opción de que el inglés se vaya del Sevilla, que es pagando la cláusula de la Liga de Fútbol Profesional. ¿Pienso usted en la relación que tuvo con el presidente de Barça? ¿Le ha impreso o puede entender que va a pagar la cláusula de la cláusula? No sé lo que va a hacer, no lo sé. Es verdad, repito, que él me dijo que querían incorporarlo, pero la realidad es que nosotros no queremos vender al inglés, lo tenemos tan claro y meridiano que lo que queremos es renovarlo, que le hemos hecho una propuesta y ya la decisión es del jugador y del Barcelona si pagará la cláusula, ahí no podremos hacer nada. Y el Sevilla mientras no ocurra algo de lo que hemos hablado previamente. Yo creo que lo ha contestado perfectamente el presidente, sí, perdón, lo ha contestado perfectamente el presidente y sí he hablado con él, claro que he hablado con él, estuvo ayer con nosotros, con el presidente, estuvo, bueno, estuvimos diciendo la posibilidad, porque es cierto lo que se ha comentado, que Sevilla le ha hecho una oferta, porque no quiere traspasarlo, repito, y por lo tanto, bueno, él es consciente que es donde va, pero nosotros hoy ha hecho el reconocimiento, o ayer pasó el reconocimiento y mañana tiene que incorporarse con todos sus compañeros a entrenar y si no hay ninguna noticia tendrá que viajar a hacer la pretemporada con el equipo y si sigue así, pues a competir y con un futbolista más. Hasta la fecha no hay nada de nada. En el fútbol, hasta que no ponga la tela en la federación y nos digan lo que hay, ¿no? En la liga. En la liga, en la liga, no hay absolutamente nada de futbolista nuestro. ¡Gracias!